Música Una mañana llegaron y permanecieron todo el día en el pueblo. A la fuerza se metieron en las casas para que los atendiéramos, les diéramos de comer y les laváramos la ropa. Se sentían con todo el derecho de manosearnos, gritarnos vulgaridades y obligarnos a acostarnos con ellos. La vida en el campamento era muy dura. Cuando no queríamos planificar y quedamos en embarazo, nos obligan a abortar. La guerra es injusta con todos, pero sobre todo con las mujeres. Lo peor es que todos los grupos armados las retienen, las violan y las obligan a desempeñar tareas domésticas. En este conflicto, las mujeres somos como botines de guerra. Desde siempre, los invasores, al someter a los pueblos, han tomado posesión de nosotras como si fuéramos cosas. Rompamos el silencio. Por un hogar, por un país, por un planeta sin violencias. Ruta Pacífica. Nos daban ustedes una introducción y pie a comentar algo también que se está dando en el fútbol, como se está dando no solamente en nuestro país, sino que se da en muchos otros lugares del mundo y en otras esferas. El tema de la corrupción. ¿Cómo analizan ustedes esta parte del fútbol, este segmento de lo que puede ser el fútbol y que de alguna manera también es factor de crítica? Por eso es que yo parto de la distinción entre el fútbol como juego y el fútbol cuando entra, digamos, dentro del capitalismo. Precisamente por eso es que yo hago la diferencia. Porque cuando se está jugando el fútbol, cuando hay el fútbol, hay ese gusto, hay la pasión, hay el brillo, hay el encanto. Se siente uno liberado, se olvida de uno mismo en la grandeza de un gol. Pero cuando ya surge la cuestión de la competencia y el negocio en el mundo en que estamos viendo, pues aparece toda la forma de corrupción. Sabemos que se compran árbitros, sabemos que los entrenadores hacen que gane tal equipo, sabemos que precisamente por eso nosotros lo tenemos en nuestro país, por un jugador, alguien apuesta y matan a un jugador, tal cosa. Entonces, ya es por eso es cuando yo digo que cuando entra dentro del mundo capitalista, que es precisamente no, digamos, el mundo capitalista tiene como característica, no aquello que todo lo convierte en oro como el rey Midas. Entonces, pues el fútbol deja de ser fútbol y cae dentro del fútbol de la competencia. En todo fenómeno social, mientras no haya toma de conciencia de los sujetos, desde el que queremos ser, hay procesos de corrupción, hay situaciones de corrupción. En el fútbol, desde una mirada capitalista, yo creo que sobra decirlo. Casos que se vienen encontrando ya de situaciones muy complejas. En este momento, ya un equipo del fútbol profesional colombiano, que supuestamente estaba como tan limpio, volvió a quedar en una situación muy comprometida con este tipo de situaciones. Pero, Silvio, también en esa parte del juego, me gustaría, sería bueno hacer un estudio de si en esa parte del fútbol jugado, del fútbol como juego, no capitalista, también hay situaciones de corrupción. Ejemplo, lo que pasa es que hay veces nosotros no vemos la corrupción, vemos la corrupción como el negocio nomás, pero también las palabras y las acciones pueden ser situaciones de corrupción o actos de corrupción. El hecho de que en el juego también, sin árbitro, cuando se hace esta situación de sin árbitro, es algo como tan paradójico ahí, hay manos, hay fuera de lugares. Y entre los mismos jugadores se dicen hay o no hay. Se imparte esa justicia. Se imparte esa justicia. Pero entonces, ¿hasta qué punto es la justicia de uno y no del otro? Porque es que ahí también hay conveniencias. O sea, creo que aquí es un tema donde se encuentra la situación en ambas esferas. Muy bien. Una pregunta final, porque definitivamente podríamos continuar hablando del tema muchísimo. Es decir, es más, todo este mes estamos inmersos en el Mundial y lógicamente el tema da para mucho. Pero sí quiero hacerles una pregunta a ustedes como docentes. ¿Qué papel juega la academia? ¿Qué papel juega la universidad para entrar a aportar a lo que es el fútbol hoy en día? ¿Qué podemos hacer desde las universidades para que de pronto estos fenómenos o esta corrupción o los casos que de pronto son negativos entre un deporte como el fútbol los vamos erradicando y vamos convirtiendo al fútbol en algo mucho más simbólico y mucho más formador? Hombre, Carlos, creo que qué se debe hacer es algo que ya hicimos y que ya empezamos a hacer. Y gracias a Silvio precisamente se generó un foro. En la universidad se investiga sobre diferentes aspectos. En la universidad se reflexiona sobre lo social, se reflexiona sobre lo político. Pero nos estábamos demorando en reflexionar sobre el fútbol. Y ahí fue donde hicimos un gran foro y ahí es donde la universidad tiene que tener cabida y es generar espacios de reflexión con esas manifestaciones sociales y más sobre todo, como lo acabamos de ver en el fútbol, que es una manifestación social y donde está en juego muchas cosas. Muy bien, profesor Silvio, ¿cuál es su opinión sobre esto? Lo que pasa es que generalmente la universidad se ha ido de vacaciones o está fuera de lugar. Entonces la universidad siempre se ha hecho a un lado y generalmente las expresiones totalmente populares, como es el juego del fútbol, siempre generalmente ha tenido la universidad a la distancia de que eso como que no se nece a la universidad. Pero yo pienso que la universidad, pues en la universidad se estudia, como la relación entre la universidad y la sociedad, pues la universidad se estudia y se analiza todos los fenómenos sociales. Y mal haría la universidad en quedarse totalmente alejada del fenómeno del fútbol, porque el fútbol al fin y al cabo es una realidad social, es un fenómeno social. Muy bien, pues les agradecemos a nuestros profesores, a Pedro Llanza, al profesor Silvio Bendaño por esas opiniones, por el tiempo que también nos han permitido compartir con nosotros. Y lógicamente, pues a ustedes los televidentes sabemos que quedan muchas cosas también por resolver, pero la idea es esa, la idea es que más adelante podamos hacer otro programa, quizá finalizando el Mundial, para analizar también qué deja este Mundial y qué podemos ver hacia los próximos cuatro años con el tema del fútbol. Todo alrededor de un elemento como este, un balón de fútbol, todo lo que puede involucrar un pequeño elemento como este. Los invitamos pues para que continúen con nosotros en otro espacio de perspectivas. Hasta pronto.